Parece que no has cambiado nada. Cuando éramos niñas siempre tenía que rescatar a Starfire. ¡Hermana! Te traje esto. ¡Un diamante de las lunas de Centauri! ¿De dónde lo sacaste? De las lunas de Centauri, obvio. Mira, resalta con tus ojos. Te mostraré a mis amigos. ¡Ven! ¡Wow! ¡Les presento a mi hermana mayor! Blackfire. Y como Starma ha contado sobre las transmisiones de los titanes, debería adivinar. Cyborg. Encantado de conocerte, pequeña. ¡Oh, chica pequeña, pero son grandes! ¡Está bien, de acuerdo! Ray-Ban. Me encanta esa gemma de tu chakra Ashna. ¿Tú sabes de chakras? He meditado mucho en el Terra Prime. ¡Chico bestia! ¿Unas cuantas goteras en el techo? ¡Ja, ja, 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 buen chiste. ¿Vieron? Ella piensa que soy gracioso. Estadísticamente, alguien tenía que pensarlo. Y tú eres Robin, ¿no? Wow, me encanta la capa, es magnífica. Gracias, es de titanio polimerizado de alta densidad, 10 veces más fuerte que el acero. ¡Asombroso! Y esa máscara te da un aire misterioso, ¿sabías? Y muy bien, hermana, ¿qué te traigo a la Tierra? Venía del cuadrante y quería saber si a los terrícolas les gustaba la diversión. Y también quiero descansar un poco, casi me caigo adentro de un agujero negro cuando venía hacia acá. ¿Agujero negro? ¡Super! Pues verán, iba pasando por la nebula Draconus y... Pero, hermana, esa dimensión está llena de agujeros negros, ¿sabes que viajar ahí está prohibido? Todas las cosas buenas de la vida están así. Ahora, sé buena hermana y tráeme una de esas gaseosas de las que tanto me hablas. Bien, como decía, iba a toda velocidad contra un horizonte despejado. Parece que tú tampoco has cambiado.